Vamos a la herradura, vaya. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo se llama usted? Yo mi nombre es Chérez Cuatro Plumas. Vale, aviéntelo ya. Uno, dos, tres, ya. Espera, a ver. Ya la vamos a ir por allá. Un gran tiborón le va a salir. Dos, tres. Vamos a ver. ¿Cree que me las espantaron ya? No, 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 no. No, 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 no. Es que es ahí en YouTube por eso. Pero por lo menos. Mire, yo el volante del equipo de fútbol. ¿Quién, él? Sí. Ay, mire. Me salieron. Sí, ahí viene de piedras. De verdad. Vienen enojas. Qué malo usted. Gran piedra, eh. pero le pagaron usted meta más y de aquel lado ya metió también vaya es como los espantados se fueron me iban a llevar ¿cómo te llamas? Giovanni Giovanni es que ahí se metió igual dijiste se cayó no, pero así estaba ¿qué rato estaba ahí? ¿metió en el bolado? pero ahí está hecho el niño el señor es el señor es el señor es el señor porque su chiste mira ahí sí cayó gran tiburón ¿verdad? mira ni lo puede jalar un tiburón vino grande le salió mira cómo se levanta se traba en algún palo algo y allá hay hoyo nos va a llegar el señor de verdad bien arriba hay una dona de azufre ¿cuál azufre? por allá frío y no le afectó a los pescados nada ¿verdad? sí, nada otro día voy a venir mira son los pelos de coco uno me muere lo que llevo allá